Un saludo para mi abuela y también un saludo para las pollas livers del fan club de Peter en Twitter. Del fan club, son las pollas livers ustedes. Oh God, oh my Dios, oh my God. Peter no lo puede creer. Dale un beso, algo Peter. Que tiene las pollas livers. Un beso, algo. Y ella cerró los ojos cuando le dieron el beso. No puedo creerlo. Aquí está la cinta médica para que juegues. Concéntrate en el juego. Te vas a ganar un dispensador de agua. Pero esto ya nada importa porque ella recibió lo que quería. Sí, exactamente. A ver, ayúdenla con la bolsita. A mi señal y tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, se le flateó, se le flateó. Dale, tú puedes. Vamos para que tenga un dispensador de agua en polo nuevo. Viene dispensador de agua en polo nuevo. Casi lo logra, casi lo logra. Cerquita, cerquita, cerquita. Siguiente participante. ¿Cómo se llama usted, hermano mío? Michael. Dale, Michael, a jugar de una vez. Entonces, vale, mándelo de una vez, pues. Ya, ya está. Un saludo para Joel. Ajá. Eiri. Y agarre la cinta métrica. Sí, me ama. Dale, velito. No sabemos cómo sigue. Ahí va. Empieza a correr el tiempo. Empieza a correr el tiempo. Vamos. Ay, se flateó. No, 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 suele. Concéntrense en el juego. Ustedes hacen fila a dos horas para que ganen el juego. Concéntrense en el juego. Eso, sigue, 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 sigue. ¡Estira el brazo! Sí. Ay, para la próxima. Amiga, concéntrate en el juego. Dieciocho si tú quieres. A ver, mándalo ya. Un saludo para mi prima Katie, mi tío Jovane, mi mamá, mi papá y mi hermano que me están viendo. Dale, concéntrate en mi señal. Y tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Concéntrate, cuidado, concéntrate en el juego. Concéntrate en el juego. Ahí va, y... Uy, siguiente, participante. Venga, bacán, caballero ilustre. Gabriel, ¿listo para jugar? Dele, pues. Mande. Dele, pues. Un saludo a mi mamá que me está viendo a la casa. Ajá. A Lani, del Carmen, Paola. A los frenes que están allá afuera. Yoel, a Kendri. Y a los que vienen en la fila. Listo, pues. Ahí está. Y tiempo. Me encanta que se mandan saludos ellos mismos. A los que vienen en la fila. Entre ellos. Saludos para Liz y Lorena y a la señora Nelsa Stapenonomé. ¡Ah! Exacto. De parte de Eric. Exacto. Chao, compadre, gracias por venir. Mindy, Janet y Alexandra. Siguiente, participante, venga para acá. Concéntrate, mi amor. ¿Lista para jugar? Dele, ven. Ahí está. Concéntrate. Y tiempo. Uy, saluditos para Imet Falcón, que está de Happy Birthday. No importa, te preocupes. Todavía tienes tiempo. Dime seis segundos. Concéntrate. ¿Cómo estás? Dóblala, bájala, bájala, bájala. Bonita, bájala. Uy, no. Para la próxima. Siguiente, participante. Dele, mi hermano, concéntrese. ¿Está listo, preparado? Ahí está. Eso está duro. No inventes, no inventes. Tiempo, dale. Eso, eso es. Concéntrate, concéntrate. Vas bien. Ocho segundos te quedas. Tienes bastante tiempo. Concéntrate, estira el brazo. ¡Ay! Para la próxima. Gracias por venir. Hola, mi amiga mía. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer. ¿Lista para jugar? Sí. Te lo ve. Concéntrate. Tiene los ojos hermosos. Dale, y tiempo. Derix Acevedo está de cumpleaños, la hermana de nuestro bello camarógrafo, Cristian. Pero te parece que ella tiene una técnica especial, yo no sé. ¿Eso qué? Viste esa técnica. Hasta el cielo. Viene otro niño. Viene otro niño a jugar. Y este niño, ¿quién es? ¡Ey! ¡El único loco! Tú no me invocaste hace un rato. ¡Ey, Frank! Estábamos bailando tus canciones. Es verdad. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Saiko. ¿Qué pasó? ¿Eres tú? Soy yo, soy yo. Pareces un peladito. No, 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 no. Parece un golden. ¿Verdad? Hace uno de los peladitos de esos que los golden. Oye, pero... ¡Guau! ¡Guau! Los golden son uno de los aprecios que vienen acá en grupo. Con un estilo único. Pero están de tu misma talla. Sí, sepa. Son pasapaceros. Oye, bienvenido, Saiko. Oye, gracias, gracias. Vine, ¿qué es lo que están regalando? Estamos regalando un dispensador de agua. Casualmente... Tú eres dominicano. Yo necesito uno de la casa. Tú necesito uno de la casa. Y voy bien a buscarlo. No, pero tú estás aquí ya. Quiero que sepas que el artista que viene aquí lo regala. ¿Verdad que sí? ¿A quién tú le vas a regalar eso? Mira para atrás. Eh... A ella. ¿Quién es ella? ¡Levante la mano! ¿Quién quiere ese premio? A ella. ¿Cuál es ella? ¿Cuál es ella? ¿Cuál es ella, Saiko? Dale, concéntrate. Dale, vamos a jugar primero y después vemos. A ver. Oye, ¿por qué tú estás jugando? Ella va al bans. Espérate, espérate. Yo no he dicho de qué tiempo. Estás haciendo trampitas. Tú no te acuerdas de que la sinwit está cuando la cosa decís que... ¡Saiko, baila! Pero acuérdate también, me enjabonaron el piso un día. Acuérdate. Esa es Paola que te ponía en cintura. Dale. A mi señal y tiempo. Va, Saiko. Va, Saiko. Y mi baracho. ¡Levante la mano! ¿Quién quiere el premio de Saiko? A ver. Vamos a ver cómo le va. ¡Sí! Ahí está tiempo. Espérate. Espérate. No sé, hermanito. No sé. Vamos a ver la repetición. Para ver qué pasó. Vamos a ver la repetición, Saiko. Mira, mira el vivo. Ya tenía la mitad de la cinta métrica. Sí, ya tenía la mitad de la cinta afuera. A ver. Espérate. Dos segundos. ¡Ah! Estaba en cero ya, Saiko. ¡Hora, Saiko! Malito. Malito. No sirvo para eso. Saiko, queremos que nos acompañes a ver la tercera imagen para que los chicos en casa se puedan llevar una tablet. Vamos a verla. ¿Cuál es? ¿Qué tienen en común? A ver. ¿Qué hay ahí para ver? ¿Hay para ver? ¿Qué dices tú que tienen en común? Mira, tiene cinco letras. Tiene cinco letras, Saiko. Si usted adivina ya las tres imágenes que se colocaron, usted ya puede llamar entonces. Me gusta cómo Saiko mira las imágenes. Mira cuando Saiko va a mirar. Ven acá los pollos. Ven acá. El pollo acá. ¿Cómo uno mira, Saiko? ¿Para ver cómo es? Porque así la gente cree que está mirando para allá porque está mirando para acá. ¡Ah! ¡Estamos, estamos! ¡Saiko! Bueno, cuéntame, pa' ver. Venimos a presentar nuestro nuevo video, Contra la pared y todo pa' atrás. Te prometí. Te lo prometí. Te dije, cuando tenga el video listo, los vamos a ver. Y aquí está, mi hermano. Y aquí está. Contra la pared. Contra la pared. ¿Tú crees que yo la puedo poner a ella a bailar contra la pared? Seguro. ¿Verdad? Yo quiero bailar. Esa canción me encanta. Ahí está. Mira el video. Mira el video. ¡Oh! Dos, tres. ¡Eh! Oye, está bien chévere ese video, mira. A mí me gusta la canción. Está pasada. Está buenísima. Yo quiero ver si mi modelo baila como esa chica. Oye, ¿dónde podemos ver el video, Psycho? Psycho, está tallado. Oye. Estamos trabajando en la imagen, Psycho. Sí, estamos ahí, estamos haciendo el trabajo. Yo creo, yo no te veo esto así ni cuando terminaste dancing. Ya todo pa' atrás. Está tallado, tallado, Psycho. Esta canción es tan pegajosa. Gracias al patrocinio de Mibolsillo.com. Sí. ¿Quién hizo ese video? O sea, cuéntame un poquito. Joel de León. Es un amigo nuestro que está trabajando en Turbo Record. Ajá. Es su primer video con nosotros y pienso que le quedó excelente. Sí, genial. Sí, es diferente a todo lo que siempre vemos. ¿Lo hicieron todo aquí en Panamá el video? Sí, todo aquí en Panamá. Pronto viene el de Franciscao. Estamos ahí en los preparativos y música de Chombo. Esos son los videos que vienen pronto. ¡Bien! Espero que tengamos también la primicia aquí. Claro que sí, claro que sí. Gracias.